Gracias, muchas gracias a todos. Gracias a nuestros panelistas por haber aceptado la invitación. Vamos a arrancar nuestro evento nuevamente. El título del evento es Movilizando el liderazgo de América Latina y el Caribe hacia la carbono neutralidad y la resiliencia. Y hablaremos de algunas iniciativas socias de Race to Zero y Race to Resilience. Me presento con ustedes. Mi nombre es Andrés Mogro. Yo soy el coordinador del Programa de Acción Climática de Fundación Avina. Y el día de hoy contaremos con cuatro panelistas muy distinguidos. Estamos con Gonzalo Muñoz, que es un High Level Climate Action Champion. Con Ramiro Fernández, que es director de Campañas del Climate Champions Team. También André Hurtado, de Salud Sin Daño. Y Maggie González, de la Iniciativa 20x20 del World Resources Institute. Como antecedente a la conversación del día de hoy, ustedes estarán al tanto, creo que todos los que trabajamos en cambio climático estamos al tanto, de que en 2015 tuvimos un hito grande, que fue la adopción del Acuerdo de París. El Acuerdo de París genera una serie de incentivos y una serie de compromisos para que principalmente el sector de gobiernos plantee acciones para la lucha contra el cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación, que se han convertido en lo que ahora conocemos como las NDCs. Sin embargo, desde París, e incluso antes desde París hacia adelante, se han generado campañas por fuera del proceso gubernamental, que también tienen el objetivo de acompañar a actores no gubernamentales, a actores subnacionales, actores del sector privado, a mejorar ambición tanto en mitigación como en adaptación. Y estas dos campañas principalmente se han ido consolidando con una serie de diálogos a nivel regional, a nivel nacional, y que consiste en Race to Zero, que es una campaña enfocada hacia la mitigación, y Race to Resilience, enfocada hacia la adaptación. Además de esas campañas, hay otras campañas que hemos escuchado durante esta semana a eventos de ciudades, a eventos privados, a eventos de proyectos globales, proyectos nacionales. Entonces, el día de hoy queremos darle una oportunidad a algunos de los líderes de estas campañas a poder contarnos un poco de qué se trata, cómo funciona, cuáles son algunos de los consorcios que están participando, el objetivo de las campañas, y más que nada, cómo las campañas pueden ayudar a mejorar la ambición climática en América Latina y el Caribe, especialmente en el contexto de este evento regional que estamos teniendo. Para arrancar, quiero darle la palabra a Gonzalo, que nos va a hablar sobre algunas de las claves para la movilización de la acción climática y el rol de las campañas Race to Zero y Race to Resilience. Gonzalo. Desde aquí, ¿no? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Un gusto estar aquí, un gusto estar también acompañado. Querría poner el contexto general de por qué aparecen estas campañas como una necesidad y una oportunidad. Tal cual como tú dijiste, Andrés, la referencia fundamental está en el Acuerdo de París, es el momento en que no solo las naciones toman el principal compromiso en el cual todos nos tenemos que alinear y nos hemos ido alineando, sino que también ese es el momento en que se crea la agenda formal de los actores no gubernamentales, ¿no? En ese momento el mensaje, para decirlo en un lenguaje más coloquial, es las naciones diciendo, nosotros firmamos este compromiso, pero esa acción concreta ocurre, o la implementación del acuerdo ocurre en la economía real. ¿Y cuáles son esos actores de la economía real? Fundamentalmente uno lo podría agrupar en el sector privado, sean las empresas, el sector financiero, la academia, las ONG, etcétera, pero después también los gobiernos subnacionales a distintos niveles, ¿no? Aquellos países que tienen estados subnacionales, pero también, sin lugar a duda, los municipios, los territorios locales donde ocurre efectivamente la implementación, tanto en mitigación como resiliencia y adaptación. En el entendimiento de cómo se implementa también el Acuerdo de París, nosotros leemos tres pilares, el pilar de mitigación, desde luego, el pilar de adaptación y resiliencia, pero también un pilar de finanzas, ¿no? Entonces ese es como el marco general de referencia. Pero luego resulta que en el transcurso del avance de esta agenda de acción climática y de implementación, nos encontramos con un hito muy importante en el informe de 1,5 grados del IPCC de octubre del 2018. En ese momento, de alguna manera, es como cuando Waze nos dice recalculando, ¿no? Y todo tiene que recalcularse. Y en el momento en que decimos Wait, a esta velocidad no llegamos. Y no estoy diciendo que en este minuto estemos a la velocidad adecuada, ¿no? Pero el Waze global nos pone una marca de tenemos que acelerar y la referencia pasa a ser 1,5. ¿Y por qué es importante? Porque se genera una discusión a nivel global de cómo la ciencia debe ser efectivamente ese Waze. Cómo la ciencia debe ser la referencia que nos lleva a efectivamente nuestro objetivo en tiempo. Durante el año 2019, pocos meses después de este hito, el Secretario General convocó a una cumbre en septiembre, durante la semana de la Asamblea General, una cumbre de ambición climática. Y se nos pidió, y ahí usando doble sombrero, por un lado el sombrero de Chile, pero también el sombrero en ese momento del High Level Champion para la COP25, se nos pidió que lideráramos en la agenda de mitigación. Y nos pareció que era evidentemente lo más razonable el colocar este objetivo de 1,5 grados, que en la trayectoria lo que implica es pic de emisiones. En esta mitad de la década de los 20, reducir a un 45% las emisiones al 2030 y desde luego llegar a las cero emisiones netas al 2050 como muy tarde. Esa trayectoria pasó a ser la hoja de ruta en materia de mitigación. Convocamos de inmediato a quienes estuviesen disponibles para seguir esa ruta de manera formal y se empezaron a crear las iniciativas que lo permitían. En el mundo empresarial, el Pacto Global de las Naciones Unidas desarrolló lo que se llama el Business Ambition for 1.5, una gran iniciativa que permitió alinear a las grandes empresas. En el mundo de las B Corps, creamos el Net Zero 2030 como iniciativa y también permitió alinear ICLEI con otros actores del mundo de los gobiernos subnacionales. Nos ayudaron a alinear a los municipios y también a los estados subnacionales a través del Under 2 Coalition y empezamos a, primero, crear este grupo de los macro sectores para alinearse, primero en vistas a la cumbre del sector general y luego a la COP25. Lo que pasó a continuación es que ya en la COP25 el nivel de alineamiento de los actores no gubernamentales fue tremendamente sorprendente. Honestamente, la reacción del entorno fue wait. Aquí está pasando algo inesperado en materia de alineamiento de los actores no gubernamentales con los 1.5 grados. Ese hito es lo que esperamos que ocurra cuando miramos el Acuerdo de París. Es lo que se llama la activación del loop de ambición, donde los estados fijan un macro objetivo, los actores no gubernamentales empiezan a actuar en concordancia y ese es el mensaje que permite que nuevamente los estados digan ok, esto se está moviendo y vamos alineando la vara con esas expectativas y esto se va retroalimentando. Hay regiones en el mundo donde tenemos hitos sorprendentes, como por ejemplo voy a nombrar, dado que está André aquí, el hito de los actores del mundo de la salud en Gran Bretaña. Ha sido uno de los casos sorprendentes que descolocó a todo el mundo y dice ok, aquí hay algo que está pasando y nos permite ir subiendo la vara. Lo mismo viendo lo que estamos queriendo ver con mayor fuerza en el mundo del cemento, aquí en América Latina. Hay hitos específicos de industrias, lo que hemos visto en muchas ciudades en nuestra propia región, el caso de lo que ICLEI está haciendo coordinando a distintos municipios. Esas señales son señales que permiten que los gobiernos digan ok, aquí hay algo que está sucediendo en la economía real que nos permite mejorar la legislación. A continuación de la COP25, con mi querido amigo, hermano, Nigel Topping y muy bien acompañado por el gran Ramiro Fernández que después se va a explayar en el tema, decidimos ponerle ya un nombre a esta campaña que fuese más atractivo para los actores, que hubiese una sensación de grupo, que hubiese efectivamente el poder de uso de las comunicaciones y aparece este concepto de la carrera hacia el cero, el Race to Zero. Tenemos que ahora agrupar a todo el mundo frente a esta como épica de sumarnos en la línea de salida y hacer todo nuestro mayor esfuerzo para ganar esta carrera que tiene esta virtud de que la carrera no se gana cuando llega el primero, sino que cuando el último atraviesa la línea de llegada. Y Race to Zero comenzó a gestarse como esta gran coalición de actores no gubernamentales, todos con una misma meta, todos alineados con la ciencia, todos dispuestos a hacer una promesa, un pledge, bajo la lógica de la 5P, un pledge, luego un plan y un plan alineado con la ciencia, una acción de proceder de forma inmediata, el proceed, la tercera P, publish, publicar al menos una vez al año, y por último persuade, trabajar con las políticas públicas para que efectivamente esto se vaya convirtiendo en mecanismos regulatorios. Race to Zero y una de las líneas impresionantes ha sido no solo el número de actores no gubernamentales comprometidos, también la cantidad de dinero a través del Glasgow Financial Alliance for Net Zero, que pasaría a ser la pata de finanzas, pero que también obedece a los objetivos de Race to Zero, por tanto se combina ahí mitigación y finanza en la misma línea, nos llevaron a estar muy gratamente sorprendidos de la trayectoria y rápidamente nos dimos cuenta de que eso hacía que la mesa estuviese coja. No podíamos seguir impulsando con tanto éxito las campañas de mitigación sin tener un brazo armado, una capacidad de movilización en materia de adaptación y resiliencia, y es así como nace Race to Resilience. Primero, a partir de un análisis muy profundo de qué es lo que está pasando en materia de resiliencia, así como en materia de mitigación tenemos claridad que la métrica son emisiones de CO2 equivalente y en ese sentido conexión con la pérdida de biodiversidad, es más fácil llegar a métricas. En el caso de adaptación y resiliencia sabemos que las métricas son humanas, son métricas sociales, son métricas muy locales y era difícil tener la simplicidad del Race to Zero. Sin embargo, a partir del análisis de lo que está pasando a nivel global, logramos identificar que primero el drama implica 4.000 millones de personas que hoy están siendo afectadas como mínimo, y esto es un número de hace año y medio, por lo tanto es un número que lamentablemente hoy puede estar aumentando. Personas que están hoy en día enfrentando los peores efectos de la crisis climática. Esos 4.000 millones de personas están fundamentalmente, y esto es parte de la simplificación y la imperfección de la campaña, pero es parte de su virtud, en tres grandes áreas. Zonas costeras, bastante evidente para todos entender que los habitantes de las zonas costeras se están viendo afectadas por la crisis climática en primera línea. Zonas rurales, donde los pequeños agricultores se están viendo afectados por no solo la sequía, sino que además las condiciones cambiantes del clima les impiden continuar con sus sistemas de producción de alimentos, y muchas veces los hacen estar forzados a migrar, y las personas más pobres de las ciudades del mundo, donde efectivamente se trata de aquellas personas que no solo no tienen la capacidad de calefaccionar o enfriar su ambiente, sino que también esas viviendas muchas veces, y me imagino que vamos a tener ya un mayor detalle en eso, son personas que están expuestas a vivir en lugares con mayor exposición a la crisis climática. Y es así como nace Race to Resilience, con un foco de género muy grande, estamos hablando en su gran mayoría de mujeres, y lo que busca es crear la resiliencia a la crisis climática de esas 4.000 millones de personas de aquí al 2030. Y eso es muy importante porque incluso al ver la importancia del 2030 en la campaña de adaptación y resiliencia, Race to Resilience, en ese mismo contexto nos dimos cuenta que la meta del 2050, en el caso de la campaña de mitigación, también parecía ser un poco una trampa, porque pongo la mirada incluso en aquella instancia donde quizás ni siquiera yo voy a estar en el liderazgo de la organización o del gobierno, y por lo tanto empezamos a trabajar mucho más fuerte con el objetivo del 2030. Y ese objetivo del 2030 implicó no solo el poner foco en la disminución del 50% de las emisiones en esta década, sino que también en la creación de los 2030 breakthroughs, los puntos de quiebre al 2030. ¿Cuáles son esas tecnologías habilitantes? ¿Cómo podemos hacer que al menos un 20% de los actores de un mismo sector económico estén comprometidos al objetivo del 2030? Y hoy en día una de las grandes herramientas que fortalecen ambas campañas son justamente los breakthroughs, y me imagino que Ramiro va a hablar un poco más también, no solo de los breakthroughs en materia de mitigación, sino que también el objetivo de lanzar ahora un breakthrough en residencia. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por eso, Gonzalo. Sé que la gente estará anotando muchas preguntas para hacernos después, lo que nos han planteado es muy interesante. Yo solo antes de dar la palabra a Ramiro, resaltar que estas campañas son definitivamente necesarias y son un brazo habilitante de la ambición que se necesita a nivel global y que debe acompañar la ambición que es liderada por los gobiernos. Yo coincido mucho en que tenemos que pensar más en 2030 que en 2050. 2050 da la impresión de que está muy lejos y 2030 a veces también, pero si nos damos cuenta, pensamos que el Acuerdo de París se adoptó recién, falta prácticamente el mismo tiempo, desde que hemos adoptado el Acuerdo de París hasta hoy, que desde hoy hasta 2030. En realidad eso pasa en un abrir y cerrar de ojos. Le quiero dar la palabra ahora a Ramiro, director de la campaña del Climate Champions Team, para que nos pueda comenzar un poco sobre el liderazgo latinoamericano y cómo está funcionando la campaña. Gracias Andrés. Esperen que voy a poner el timer para que no me reten. Y a ver, me parece, gracias por la invitación. Primero es un privilegio estar en este espacio invitado por Avina, organización que me ha alojado, formado y nutrido durante más de 20 años. Así que siempre estaré muy muy querido hacia esa organización. Gonzalo les contaba recién cómo ha sido la estrategia global desde los Champions en la creación de estas campañas y el rol que han desempeñado estas campañas en el camino hacia Glasgow y en el momento actual en el que estamos. ¿Dónde estamos viendo la contribución principal de estas campañas a futuro? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde van? ¿Y la relevancia que tienen y sus implicancias para América Latina? Por un lado, es clave el rol de la campaña en promover la convergencia y alineamiento de todos aquellos actores no estatales que están comprometidos con ya sea la meta de hacer cero emisiones netas o la resiliencia? Y ha jugado un rol determinante. En el caso de Race to Zero, iniciativas para ser carbono neutral o net zero existían antes del lanzamiento de la campaña, existían previo al 2019 incluso. Pero había una divergencia completa en lo que se entendía por ser net zero y el tipo de compromisos que asumían. Entonces, Race to Zero fue el que logró sentar en un mismo espacio al sector privado bajo las campañas como B Corp, como Business Ambition 1.5 y otros, a las ciudades, a los inversores, a las regiones, a las entidades de salud, a las organizaciones sociales. Todos ellos, centros universitarios, empezaron a juntarse y a compartir la metodología, las métricas, las iniciativas y los partners de la metodología que estaban haciendo y mejorándola anualmente. Acabamos de lanzar la tercera revisión de los criterios de Race to Zero en junio pasado, ya entrando a un nivel de detalle en términos de qué es lo que hace falta para que el alcance 3 de las emisiones del sector privado sean consistentes y robustas, que es la parte más compleja. ¿Qué es lo que hace falta para que las ciudades hagan un análisis de emisiones integral y reporten su avance hacia ser cero emisiones netas de una manera integral? Todo ese nivel de detalle, de metodología y de complejidad nueva que estamos empezando a internalizar, se condensa y se comparte en el marco de Race to Zero. Y entendemos desde el origen que estas iniciativas tienen una fortaleza en promover y empujar a los pioneros. Por ser iniciativas con un carácter voluntario, donde los compromisos se generan de manera voluntaria, es esto, es aunar, convocar y dar fuerza colectiva a aquellos que son los pioneros en comprometerse con la acción climática y los que tienen compromisos más robustos y más consistentes, comprometidos con la ciencia, transparentes y que reportan. Pero sabemos que si queremos responder al desafío de la crisis climática, como decía Andrés recién, hace falta una acción conjunta, no sólo de los actores no estatales de manera voluntaria, sino muy fuerte el rol de la regulación y de los estados nacionales para generar esos incentivos correctos, promoviendo este ciclo de ambición positiva que decía Gonzalo. Y es por eso que el rol de la campaña hacia futuro, y ya hoy trabajando, está trabajando muy fuerte en aunar y alinear a todas aquellas instituciones que promueven la estandarización de estas métricas y estas metodologías. Trabajando con la institución, con ISO, con FSSB, con todas las instituciones que promueven la estandarización global de las métricas en términos a cero emisiones netas. Y generando, poniendo a ellos, compartiendo la experiencia y el aprendizaje que hemos aglutinado en el marco de Race to Zero y también animándolos a ellos a que aceleren sus procesos de estandarización para que no duren 10, 15 años como suelen durar la incorporación de estas metodologías. Necesitamos hacerlo muchísimo más rápido. Y ya generando trabajos conjuntos con todos estos actores para acercarnos a los reguladores, a los gobiernos nacionales y a los estados nacionales que están empezando a promover regulaciones en materia de mitigación de acción climática y exigiendo qué es lo que los actores no estatales tienen que reportar y comprometerse para que generen regulaciones que sean, que respondan a las necesidades de los actores no estatales, a las capacidades de los actores no estatales y también a lo que la ciencia nos pide y a la ambición climática que necesitamos. Ya sabemos que la Unión Europea ya tiene en marcha toda una estructura que le exige a los actores no estatales que hagan un disclosure, un desglose de su acción climática y de su riesgo climático. Cómo están hoy comprometiendo y cómo es el porfolio de un banco, cómo es la estructura de una empresa en su matriz de emisiones y que reporten periódicamente, en términos de compliance, qué es lo que están haciendo. La Security Exchange Commission de Estados Unidos tiene hoy una regulación en borrador donde le empieza a exigir a partir del año que viene a todas las empresas que reportan en bolsa que presenten su riesgo climático en términos del alcance 1, alcance 2, en el 2023 y en el 2024 incluso ya alcance 3. Y esto empieza una vez que una institución como la Security Exchange Commission le pide a las instituciones que reportan en bolsa en un país como Estados Unidos, que presenten todo este reporte de riesgo climático esto ya se estructura. Y dentro de esa regulación que hoy está en borrador dice que los compromisos voluntarios que las empresas tienen y declaran públicamente tienen que ser integrados en el reporte que le hacen a Estados Unidos. Y tienen que presentar cuál es el plan de transición para alcanzar esa meta y cuál es su presupuesto para alcanzar esa meta. Entonces, el avance y aceleración que estamos empezando a ver en esta agenda es exponencial. Y hacia ahí tenemos que ir. Nosotros necesitamos reducir el 50% de las emisiones globales en los próximos 8 años. Esto no lo vamos a poder hacer solo con compromisos voluntarios. Necesitamos un liderazgo activo de los Estados que nos acompañen y que generen las condiciones habilitantes para poder acelerar en esa transición. Y eso mismo que hemos avanzado y que lleva muchos años de progreso en la agenda de mitigación, como bien decía Gonzalo, lo hemos impulsado en la agenda de resiliencia. Y hemos promovido en la agenda de resiliencia, que está en un estadio muy anterior, convocar a los mismos actores noestatales, convocar a las iniciativas. Y el rol que Race to Resilience tiene hoy en ese espacio, de vuelta, es promover la convergencia. Primero frente a una meta común. Como decía Gonzalo, fijar esta meta común de proteger 4 millones de personas al 2030 es una meta clara y precisa que nos ayuda a alinear a que las ciudades, las empresas, las organizaciones sociales, los pueblos indígenas, puedan empezar a construir la metodología y a reportar frente a esa meta común. Y esto dialoga con lo que está pasando dentro del proceso formal de negociación, donde está hoy en discusión dentro de la convención, cuál es la meta global de adaptación que la convención se puede proponer. Y para esto se ha generado una métrica, se está compartiendo esta métrica. Y las instituciones empiezan de a poco, y ya nos va a contar Magui después de un ratito, los desafíos que hay en reportar frente a esta métrica y a esta metodología común. Lo complejo que es. Sabemos que necesitamos restaurar ecosistemas y proteger sistemas naturales para proteger a las personas. Entonces tiene un enfoque sistémico y un enfoque complejo. Y eso es lo que Race to Resilience está haciendo. Tiene ya más de 30 miembros involucrados que empiezan progresivamente a reportar bajo esta meta y esta métrica común. Y que esto se empiece a compartir formalmente también con los estados, con el proceso de avance. Por último, dos comentarios. Uno vinculado al rol de estas campañas para América Latina. Nosotros sabemos que en nuestros países avanzar en la agenda de descarbonización y avanzar en la agenda de resiliencia es mucho más complejo para los actores no estatales. Porque los desafíos que enfrentan en países emergentes, economías de desarrollo, cambios de regulaciones, debilidades institucionales en nuestros gobiernos, en qué medida está estructuralmente internalizada la agenda climática y cómo se reflejan los presupuestos públicos, es mucho menor. Entonces, para los actores no estatales, es mucho más difícil poder avanzar en esta agenda de descarbonización de manera genuina. Y nosotros estamos convencidos que el involucramiento en estas campañas globales les ofrece una oportunidad para construir un puente con aquellos aliados globales e internacionales que pueden ayudarlos a acelerar esta transición. Lo hemos visto en el marco de C40 y cómo las ciudades incorporan conocimientos, metodología, metas, y avanzan también en este proceso. Lo vemos en empresas como las empresas B en América Latina que se benefician de oportunidades de desarrollo y de crecimiento a la descarbonización que no hubieran tenido. Y eso es lo que necesitamos crear. Necesitamos crear esos puentes para que los conocimientos y las metodologías y el financiamiento que se ha generado en materia climática en países desarrollados se canalice y se oriente hacia la aceleración de los países en desarrollo. Y creemos que las campañas pueden servir como puente en ese sentido. Y por último, un minuto más para reconocer el rol de instituciones como Abina en este proceso, que juegan un rol de articulación y un rol de promover procesos colaborativos y sentar a la mesa a actores diversos, a las comunidades vulnerables, con las empresas y con las entidades de desarrollo. Hace falta y juegan un rol crítico estos articuladores, estos actores que promueven la convergencia entre los diferentes, que pueden lograr acelerarlos y ayudarlos a construir una visión y una meta común y aprender a trabajar juntos y a dialogar juntos, cosa que no sabemos hacer. Entonces creo que hay una oportunidad única para instituciones como Abina para jugar un rol de hub y de articulación en ese proceso. Y ya lo están haciendo. Así que muchas gracias por esta invitación nuevamente a Dios. Gracias. Muchas gracias por eso, Rama. Yo sé que no estoy participando como panelista, pero suelo decir que este tipo de campañas sí generan un incentivo para que organizaciones generen acción. En el caso de Abina, que Ramiro mencionaba mucho, como resultado de esa campaña hemos hecho una reflexión interna para asegurarnos de que nuestras actividades también sean carbono neutral. Y eso es algo que no sucedía tradicionalmente con organizaciones como Abina. Entonces, hemos hecho una evaluación de cuál es el impacto de todas las personas que están trabajando en Abina energético, en transporte, en viajes, en recursos, y asegurarnos de que eso se compensa también para que la organización se sume en la campaña de Race to Zero y seamos una organización carbono neutral. Y es un reto. Es un reto no solo a nivel interno, sino también cuando pensamos en los proyectos externos y los aliados, y luego trabajar eso con todos los socios nacionales, subnacionales, se va abriendo como el círculo del trabajo que tenemos que hacer, pero las campañas como esta son el incentivo también para poder sumarnos hacia un horizonte común. Le quiero dar ahora la palabra a Andrea, Andrea Hurtado, de Salud Sin Daño. Andrea nos va a comentar un poco sobre el sector salud en el contexto de estas campañas. ¿Ahora sí? ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias Andrés, gracias a Gonzalo, a Ramiro y también a Maggie por este espacio y especialmente agradecer que nos den un espacio como sector salud en este tipo de eventos. Creo que todavía no es muy común y yo creo que si le pregunto ahorita a quienes están aquí presentes si cuando hablamos de sectores prioritarios para mitigación alguna vez habían pensado en salud. Veo muchas caritas así. Pensamos en energía, en transporte, en agricultura, quizá en industria, pero rara vez pensamos en salud y eso es porque en los pocos espacios públicos y privados donde hablamos de salud y cambio climático, justificadamente lo pensamos en el ámbito de la adaptación y digo justificadamente porque efectivamente es un sector altamente vulnerable a los impactos del cambio climático que requiere acciones concretas en materia de adaptación, pero resulta que también es un sector altamente contaminante que tanto en Salud Sin Daño hemos estimado que el sector salud representa alrededor del 5% de las emisiones netas globales de gases de efecto invernadero. Por poner eso en contexto, si fuese un país del sector salud sería el quinto emisor más grande del mundo. Entonces realmente es una contribución muy significativa y yo creo que todas y todos nos podemos imaginar porque quien ha estado en un establecimiento de salud, en un hospital, sabe que son normalmente establecimientos que operan las 24 horas del día, que utilizan equipos que tienen un altísimo consumo energético, que también tienen un importante consumo de agua, una generación de volúmenes muy significativos de residuos, muchos de los cuales necesitan un tratamiento especial, un sector que utiliza sustancias químicas que son peligrosas para la salud humana y para la salud planetaria, en fin, por un sinfín de razones en sí mismo el sector de la salud es altamente contaminante, pero además es un sector en el que existen fuentes de emisiones que son muy particulares al sector, como los gases anestésicos, por ejemplo, los gases que se utilizan para anestesiar a pacientes, para operaciones quirúrgicas, también son poderosísimos gases de efecto invernadero y por todas estas razones es que necesitamos trabajar también en mitigación en el sector de la salud. Y como se podrán imaginar, todo esto se ha grabado en el marco de la pandemia, donde entre otras cosas la generación de residuos de equipo de protección personal, por ejemplo, se ha disparado y todo esto nos lleva a poner de manifiesto una coyuntura en la que se encuentra el sector de la salud, ahora saliendo de la pandemia en la mayoría de los países, este punto de inflexión, donde por una parte sabemos que el sector salud, especialmente en los países en desarrollo, todavía no tiene la capacidad para cumplir con objetivos globales establecidos en materia de salud, en particular la cobertura sanitaria universal. Hay países en donde no se alcanza todavía ni siquiera el 30% de cobertura de servicios básicos. Entonces sabemos que en tanto el sector salud no pueda garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud de calidad y asequibles, el sector tiene que seguir creciendo. Por otra parte, salud sin daño estimado, que si seguimos en la misma trayectoria en la que estamos ahora, un business as usual, las emisiones del sector salud de aquí a 2050 podrían más que triplicarse. Entonces, ¿qué significa esto? El sector salud tiene que seguir creciendo para cumplir con su misión, pero no lo puede hacer con el mismo modelo. Tenemos que transitar hacia un modelo de atención en salud climáticamente inteligente, que significa que sea, por una parte, resiliente a los impactos del cambio climático, pero también sostenible y bajo en emisiones. Y el tercer componente que nos ha traído el COVID-19, la COVID-19, es también la necesidad de que esta atención en salud esté preparada para las futuras pandemias. Sabemos que desafortunadamente el COVID-19 no será la última de las grandes pandemias zoonóticas, en gran medida impulsadas también por los impactos del cambio climático. Así que, en este contexto, les cuento que en este cambio hacia una atención en salud climáticamente inteligente, es donde trabaja Salud Sin Daño, que es una organización internacional sin fines de lucro, que desde hace 25 años está trabajando en reducir la huella ambiental del sector de la salud y especialmente ha estado trabajando en los últimos años en materia de cambio climático, porque reconocemos que la crisis climática es una crisis de salud pública y, de hecho, la Organización Mundial de la Salud y otros reconocen que el cambio climático es la mayor amenaza a la salud pública global del siglo XXI. En ese contexto, en el 2015, en el marco de la adopción de la Corte de París, en la COP21, se lanzó una iniciativa, que es la que hoy día es socia de la carrera hacia el cero, que se llama Desafío de la Salud por el Clima. Esta iniciativa, a lo que llama, es a que los actores del sector salud, ya sea establecimientos o incluso sistemas de salud, centros de salud, hospitales, por una parte, publiquen sus compromisos en materia de resiliencia climática, de liderazgo climático, pero también de mitigación. Cuando pensamos en mitigación en el sector de la salud, hay múltiples retos que se enfrentan, ya los mencionaban ahora y les doy el ejemplo concreto de lo que está pasando en el sector de la salud. Y el primer reto, por supuesto, es medir emisiones. Medir emisiones que no solo sean alcance 1 y 2, ya lo decías, Ramiro, gran necesidad de desarrollar metodologías y herramientas que nos permitan medir las emisiones del alcance 3. Y esto porque también Salud Sin Daño ha estimado que más del 80% de la huella climática del sector salud viene de la cadena de suministro. Pero no es nada sencillo medirlo. Por eso, Salud Sin Daño ha desarrollado desde 2016 una calculadora de emisiones específicamente diseñada para el sector de la salud. Se llama Herramienta de Monitoreo del Impacto Climático. En América Latina y el Caribe ya tenemos más de 200 miembros de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, una iniciativa de Salud Sin Daño, que llevan ya varios años reportando su huella de carbono por medio de esta herramienta. pero todavía nos enfrentamos al reto de solventar una gran falta de capacidad y de datos, especialmente dentro del sector de la salud, para poder hacer esta estimación de la línea de base. Y por supuesto, el siguiente gran reto, una vez que se conoce la dimensión y composición de la huella de carbono de un establecimiento o sistema de salud, es establecer metas con base en esa información que se obtiene de la medición. Y aquí es donde, al habernos sumado a la carrera hacia el cero, establecimos el nuevo nivel de ambición o el nivel de ambición más alto dentro del desafío de la salud por el clima, que es para aquellos actores que están dispuestos a establecer como su meta de mitigación el alcanzar cero emisiones netas para 2050, con, por supuesto, una meta intermedia 2030. Ya también lo decían Gonzalo y Ramiro, muy importante no perder de vista que si bien la meta de largo plazo es 2050, la acción tiene que empezar ayer porque lo que tenemos que lograr es limitar, más bien reducir a la mitad las emisiones de toda la economía mundial para 2030 y eso significa que no hay tal cosa como un solo sector prioritario, sino que todos los sectores tienen que actuar. Y nos ha sorprendido la respuesta, ya lo decía Gonzalo, pensábamos que serían pocos los establecimientos y sistemas de salud que se sumarían, especialmente pues esto sucediendo en plena pandemia y nos ha sorprendido muchísimo la respuesta. Hoy día tenemos más de 60 instituciones de salud en 22 países que colectivamente representan a más de 14 mil hospitales y centros de salud que se han sumado a la carrera hacia el cero y contando, cada día tenemos más. Y entre ellos me da muchísimo orgullo decir que hay al menos 20 en América Latina y el Caribe, tampoco creo que sea menor que establecimientos de salud en plena pandemia en el sur global se hayan decidido a sumarse a esta campaña y creo que da cuenta del reconocimiento entre las instituciones de salud de la importancia de trabajar en cambio climático como parte de su misión sanadora. Y les comparto rápidamente que las innovaciones que estamos viendo de los miembros de la carrera hacia el cero en América Latina y el Caribe son innovaciones dignas de replicarse en otros países. No estamos solamente aprendiendo en América Latina de otras regiones sino que también estamos generando conocimientos que los miembros de la carrera hacia el cero en el resto del mundo pueden aprender. Por darles un ejemplo, les cuento de un hospital, el Hospital San Rafael de Pasto en Colombia que haciendo este ejercicio de estimar su huella de carbono identificó que una de las principales fuentes de emisiones en el hospital era el altísimo consumo energético que tenían por el secado de ropa de cama y de ropa quirúrgica. Y lo que se les ocurrió, cosa que primera vez en América Latina que sucedía, fue crear una estación de secado que utiliza energía solar pasiva. Y solamente con eso redujeron de manera muy significativa su consumo energético y por supuesto los costos asociados al pago de esa energía. También han invertido en cambio de luminarias por LED, instalando energía solar en áreas comunes como los estacionamientos, cambiando también a calentadores de aguas solares, sustituyendo sus calderas por calderas más eficientes, incluso se inscribieron a un programa local de reforestación y entonces está el personal del hospital anualmente contribuyendo a la reforestación de la zona donde se encuentra el hospital. Y con todo esto, entre 2014 y 2018, se ha dado una reducción de emisiones estimada de 32% por cama hospitalaria y 64% del total de las emisiones alcance 1 y 2. Por supuesto queda pendiente el tema de las emisiones alcance 3 que ya están trabajando en medir, pero para que se den cuenta de la importancia o el impacto tan significativo que pueden tener estas acciones en un establecimiento de salud. Por tiempo no me meto en más detalles, les invito a conocer un informe que publicamos anualmente que se llama Hospitales que curan el planeta, donde hay ejemplos de establecimientos de salud de toda la región y lo que están haciendo en materia de sostenibilidad en todas las áreas que mencioné al inicio. Pero para cerrar, sí quiero decir que detrás de todas estas acciones que van a ver en el informe y que he mencionado hoy, hay personas. Hay personas que en muchos casos han incluso tenido que pelear para convencer a sus propias autoridades dentro de los hospitales para convencerles de la importancia de actuar en materia de cambio climático en un contexto de pandemia. Y por ello, también hacer el llamado a impulsar el liderazgo climático no nada más de los hospitales y centros de salud como instituciones, sino también de las y los profesionales de la salud. Las y los profesionales de la salud. ¿Se escucha? ¿Sí? Ah, vale, sí. De las y los profesionales de la salud que en la mayoría de las sociedades son personas sumamente confiables, que son comunicadoras y comunicadores efectivos de la crisis climática como una crisis de salud pública y, bueno, pues el llamado también es a liderar con el ejemplo, a una congruencia del sector salud en su mandato principal que está contenido en el juramento hipocrático y que es, primero, no hacer daño. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Creo que nos dejas a todos con una sonrisa de las acciones que se está haciendo en el contexto de salud sin daño. Siempre es bueno escuchar ejemplos súper concretos. Yo he aprendido esta semana que para que se nos escuche bien en el micrófono hay que ponerlo así como recto, aunque parezcamos raperos. Maggie, te doy la palabra a ti. Hola, buenos días. Me va a tocar a mí dar el ejemplo de... No sé si me escuchan ahora. Sí. Ok. Buenos días a todos y a todas. Un gusto acompañarlos y formar parte de este panel tan distinguido. Yo les voy a compartir. Me senté, no estoy en el lugar más apropiado porque yo sí tengo unas cuantas diapositivas. Muchas gracias. Yo les voy a compartir sobre la iniciativa. Muchas gracias, cabrón. Les voy a compartir sobre nuestro trabajo en WRI, específicamente sobre la iniciativa 20x20, que está muy bien alineada con todo lo que hemos ido discutiendo. Y como bien comentaban, para lograr los objetivos del Race to Resilience, se tiene que trabajar manos sobre la obra en todos los sectores y en distintos niveles. Yo les voy a compartir, o sea, iniciativa 20x20, nos enfocamos exclusivamente en el sector de uso de suelos. Y esto es muy relevante, sobre todo en la región, donde la mayoría de las emisiones se generan justamente en el sector de uso de suelos y cambio de uso de suelos, y donde la degradación de suelos está cada vez impactando de manera más dramática la vulnerabilidad del medio ambiente y de las comunidades. y vemos que hay una oportunidad muy grande a través de la restauración de bosques y de ecosistemas, el poder de manera costoefectiva aumentar la resiliencia de la región y fortalecer el medio ambiente y a la vez generar oportunidades de una economía más verde. La iniciativa es un esfuerzo, para los que no lo conocen, es un esfuerzo entre 18 países de la región, que se han comprometido a la restauración y conservación del paisaje. Ah, perfecto, gracias. Estos son los compromisos de cada uno de los países. Y además, la iniciativa también no es nada más una iniciativa de gobiernos, también contamos con una coalición de inversionistas. Hay 30 aliados nuestros que vienen del sector privado, inversionistas de impacto y de otro tipo, que se han comprometido a invertir la anterior, por favor. Tres miles de millones de dólares en la restauración. Y también tenemos socios técnicos, y esos incluyen ONGs, academia y otros actores clave en este sector. Y entonces es a través de este esfuerzo combinado del sector público, privado, academia y demás, que se espera lograr el gran objetivo de restaurar por lo menos 50 millones de hectáreas para el año 2030. Y este objetivo está alineado con la década de la restauración, también con Bon Challenge, y de hecho hace apenas un mes logramos, y estamos muy contentos con esto, logramos coordinarnos con la década y con Bon Challenge para que el evento anual, que anteriormente se hacía de manera separada, a pesar de que estamos todos trabajando con los mismos objetivos, decidimos que este año toca priorizar el trabajar de manera coordinada y unir esfuerzos. Entonces, este va a ser el primer año que se hace el evento anual en conjunto con todos nuestros socios. La siguiente, por favor. Bueno, aquí muestro algunos de los socios financieros y técnicos y la lista de los países que están comprometidos y que forman parte de Iniciativa 20x20. La siguiente, por favor. Y bueno, cuando hablamos de restauración, lo primero que viene a mente para la mayoría es, claro, bosques. Pero no nada más nos enfocamos en bosques, consideramos que es clave el trabajar en la restauración a nivel paisaje, como un paisaje diverso de mosaicos y de diferentes usos. Entonces, incluimos proyectos de agricultura bajo en carbono, de humedales, pastizales y también en la conservación, o sea, en evitar la degradación de suelos, que al final de cuentas lo más costo efectivo es el proteger los ecosistemas que todavía están intactos. Entonces, es trabajar en todos estos diferentes tipos de intervenciones, también incluyendo la regeneración natural asistida, por ejemplo. Y lo que todos estos tienen en común, esas diferentes intervenciones, es que buscan mantener la funcionalidad de ecosistemas y aumentar de esta manera la resiliencia y trabajar sobre la mitigación de cambio climático. La siguiente, por favor. Bueno, y las actividades principales que tenemos en la iniciativa son estas tres. Por un lado, nos enfocamos mucho en la parte de diálogo con gobiernos. Hay un diálogo continuo que tenemos con los países que forman parte de la red. Ofrecemos asistencia técnica y buscamos incidir. Y estamos en una posición interesante porque como trabajamos con el sector privado y también con ONGs y con academia, nos permite traer una perspectiva fresca y balanceada y buscar generar esos cambios que se requieren a nivel de políticas. También trabajamos, como comentaba, en la investigación, tenemos esfuerzos analíticos. Entonces, por un lado, algunos están enfocados en asistencia técnica directa para resolver retos a los que se enfrentan los gobiernos para lograr sus metas de restauración y, por otro lado, colaboramos con la academia y estamos buscando siempre entender de mejor manera y explorar distintas maneras de monitorear y de lograr estos cambios que buscamos. Y en el tercero, claro, la promoción de inversión del sector privado. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Bueno, esto es solo que trabajamos con los gobiernos, como les comentaba. La siguiente diapositiva, por favor. Perdón que son muchas, pero voy pasando un poco rápido por esta parte. Tenemos un programa nuevo que se llama la aceleradora de políticas para la restauración, que es el programa que yo estoy manejando actualmente. Y aquí lo que buscamos es juntar a países de la región en como cohorts o generaciones donde pueden intercambiar experiencias y nos enfocamos en desarrollar capacidades a través de una red de mentores que comparten el estado del arte de restauración. Y a través de este proceso buscamos identificar cuellos de botella y generar cambios, no necesariamente en las políticas, que consideramos que muchos países tienen políticas ya bastante buenas y más bien lo que falta es aterrizarlas. Entonces estamos trabajando en un nivel más bajo, o sea, en cambios, en regulaciones, en guías, que de alguna manera no es lo más... Es un trabajo un poco invisibilizado, o sea, no se logra este outcome grande del cambio de la nueva política, pero al final vemos que el cambio, el impacto más grande es cuando logras... Y también el más acelerado es crear cambios a ese nivel de regulación, normas, leyes, que permitan que esas políticas que ya son muy buenas se ejecuten y se vean en la práctica. La siguiente, por favor. Aquí algunos ejemplos, no me voy a detener demasiado, pero en Chile trabajamos en incluir el tema de diversidad, equidad e inclusión en su programa de incentivos económicos para la restauración. Esto se hizo a través de... En muchos casos se requieren títulos de terrenos para acceder los incentivos económicos y eso limita el acceso a las mujeres y a ciertas comunidades. Entonces se cambiaron ahí los requisitos para que mujeres también, aunque no sean dueñas de terrenos, puedan acceder a los incentivos económicos para restaurar, por ejemplo. En México estamos trabajando en el programa de pago por servicio ecosistémico en un mecanismo financiero que se llama fondos concurrentes, donde distintos actores que no sean del gobierno federal invierten en la restauración y la Agencia Nacional Forestal, CONAFOR, duplica esos fondos y además se encarga de la asistencia técnica. Entonces es un incentivo muy bueno para, por ejemplo, embotelladoras, cerveceras, que quieran restaurar su cuenca alta para generar beneficios directos. Si se comprometen a invertir, CONAFOR lo duplica y así para otros sectores. Y en nuestro caso estamos trabajando con el sector agrícola en zonas que están sufriendo de sequías y ven el beneficio de restaurar sus cuencas altas. Y bueno, no me detengo en los demás, pero compensación ambiental, o sea, hay diferentes políticas en las que estamos buscando incidir. La siguiente, por favor. En términos de los esfuerzos analíticos, tenemos estas mesas de trabajo, task forces, donde buscamos, como mencionaba, el seguir avanzando en el conocimiento y el estado del arte de esta serie de temas que consideramos fundamentales para lograr los objetivos de restauración en la región. La siguiente, por favor. Y aquí solo les comparto, perdón, solo siendo consciente del tiempo, pero les quería compartir aquí unos cuantos ejemplos antes de cerrar. En CONAFOR se está trabajando en la reforestación y ya han logrado un millón de hectáreas restauradas. Otro partner nuestro, Permian, en Brasil, tiene concesiones de carbón de 142 mil hectáreas. Miroba es otro socio clave nuestro en la parte financiera que está invirtiendo en sistemas agroforestales y silvopastoriles en 30 mil hectáreas. La siguiente, por favor. Aquí otros ejemplos de Chile, de restauración asistida en Nicaragua, trabajando con comunidades indígenas. Este proyecto ecológico de Colombia es súper interesante, depende exclusivamente de la participación de comunidades que están implementando la restauración de zonas altamente degradadas por usos no sostenibles de agricultura y también por actividades mineras. Entonces, es una zona que está muy degradada y se están enfocando en restaurar los suelos y la productividad de la región. Y por último, hay un par de proyectos. La siguiente, por favor. Estos son algunos proyectos en los que estamos involucrados de manera directa, o sea, proyectos que WRI ha desarrollado. Y solo quisiera resaltar sobre todo el primero de aquí. Estamos en el proceso de, si todo va bien, de que nos aprueben un proyecto en el fondo de adaptación, que sería a nivel región de Honduras, Guatemala y Belice. Y este va a ser un trabajo de aumentar resiliencia costera. Entonces, se identificaron zonas prioritarias donde se va a trabajar con comunidades indígenas en restaurar cada uno de esas cuencas en un proyecto de gran escala para lograr, mejorar la resiliencia de cada uno de esos países, pero de manera más amplia, o sea, de región. Y creo que ahí me detengo. Espero no haberlos mareado con los distintos ejemplos y temas, pero en resumen, eso es lo que estamos trabajando en la iniciativa 20x20. y estamos muy felices de formar parte de esta red de Race to Resilience, donde vemos que hay sinergias directas y muy importantes, o sea, de los diferentes temas costeros, financieros, de restauración y demás. Entonces, un gusto estar aquí. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Maggie, gracias nuevamente Gonzalo, Rama y Andrea. Quisiera, antes de cerrar, dar una oportunidad, tal vez en el público, si es que tienen alguna pregunta para nuestros panelistas. Sí, a ver, voy a hacerles llegar el micrófono. Gracias. Sí, buenos días. Primero que nada, felicitarles. De verdad, ha sido un panel muy, muy interesante y con muchos aprendizajes. Bueno, específicamente para Andrea, ¿por qué no se visualizan normalmente las contribuciones del sector salud en la mayoría de los informes de emisión? Y pregunto esto porque estoy cursando una maestría en cambio climático y he revisado los contenidos y normalmente las emisiones de salud no cuentan en esos informes que estoy viendo en la maestría. Y recientemente en República Dominicana, yo estaba evaluando eso, soy del sector salud, y uno de los hospitales privados de este país tiene un proyecto específicamente en La Vega, el Hospital Traumatológico Doctor Juan Bosch, y me sorprendió que al menos en ese centro de salud se está tomando en cuenta el tema de la emisión y tienen programas para reducir un poco el impacto ambiental que realmente se produce. Gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta buenísima. En gran medida no se cuentan, por lo menos en los inventarios nacionales, para evitar la doble contabilidad, porque claramente las emisiones del sector de la salud en su mayoría son emisiones contabilizadas en otros sectores. Por ejemplo, en la combustión estacionaria, combustión móvil, no deja de ser emisiones del sector energía o de electricidad en este caso, y de transporte. Por ejemplo, los alimentos que se consumen en el sector de la salud se contabilizan dentro de las emisiones del sector agrícola, uso de suelo en algunos casos. Entonces, por doble contabilidad, pero sí es importante lo que mencionas, porque efectivamente hay emisiones que son propias del sector de la salud que son sumamente difíciles de contabilizar. Hoy día no existe, por ejemplo, un registro global de emisiones de gases anestésicos. Hay algunos gases que están siendo medidos en el marco de los inventarios por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pero no es el caso de todas. Así que hay un esfuerzo que tenemos que hacer por dos vías, tanto de abajo hacia arriba, medir las emisiones derivadas de actividades del sector de la salud con herramientas como la que mencioné, más el tema de arriba hacia abajo, hacer una estimación que incluya las cadenas de suministro. En Salud Sin Daño lo hacemos a partir de datos de gasto con bases de datos, insumo, producto, que están disponibles a nivel global, pero ahí hay una gran brecha de datos, especialmente para países en vías de desarrollo que no aparecen en estas bases de datos globales. Entonces, un gran reto, pero siempre bueno saber que hay gente estudiando esto y trabajando para desarrollar esas metodologías. Gracias, Andrea, por la pregunta. Me están pidiendo que cerremos, entonces yo les voy a pedir disculpas porque les ofrecí preguntas, pero no nos da tanto el tiempo. Quisiera darle la palabra a Gonzalo para que haga un comentario y nos pueda ayudar a cerrar. Muchísimas gracias, Andrés. Habiendo escuchado la relevancia de esta campaña, me gustaría cerrar con dos mensajes. Uno, cuán han crecido y cuán rápido han crecido. Estamos hablando de algo que está cambiando definitivamente la trayectoria de los actores no gubernamentales en su real capacidad de ayudar a los gobiernos a implementar lo que las naciones requieren, no solo a través del Acuerdo de París, sino a través de los distintos documentos, de los distintos compromisos que van adquiriendo. Como decía Ramiro, una de las importancias que tienen estas campañas es que están debidamente conectadas con aquello que las naciones requieren. Hay un nexo directo. Lo segundo, eso los hace formales y visibles. Por lo tanto, la expectativa permanente es cómo estas campañas contribuyen a las métricas que las naciones van tomando en consideración, y cuando lo llamo al lenguaje técnico, es cómo estas campañas contribuyen al Global Stock Take. Cómo pasan a ser visibles, tanto a nivel local, en la construcción de políticas públicas, como ya fue bien referido, sino que también a nivel global, en los inventarios que deben tomarse en consideración. Si nos vamos a los últimos tres años, hemos pasado de una pequeña demostración de interés de los actores no gubernamentales, de ser parte de manera formal, a tener, en el caso de Race to Zero, prácticamente el 25% del PIB del mundo en actores no gubernamentales, fundamentalmente el mundo privado, comprometido a esta trayectoria de 1,5 grados. Ese cambio de prácticamente 0 a 25%, que sumado a las naciones, implica ya más de un 90% del PIB global en ruta hacia las 0 emisiones hacia mitad del siglo, es un cambio que es absolutamente determinante. ¿Qué es lo que implica esto? Quien no está, no es visible. Quien no está, no existe, para efecto de lo que necesitamos como humanidad. Y esto es algo que yo uso mucho en la analogía. Estamos hablando de las carreras, ¿no? Las carreras hacen referencia al entusiasmo que nos lleva a vincularnos con las actividades deportivas. Y muchos podrían decir, hey, pero está bien, yo entiendo que puede haber una necesidad política de que estemos vinculados, pero yo estoy haciendo un montón de esfuerzo. Bueno, es lo mismo que en el atletismo. Yo podría decirles que yo corro los 100 metros planos más rápido que Usain Bolt. ¿Alguno de ustedes me creería? Probablemente no. Incluso yo podría intentar demostrárselo. Y resulta que después tú miras y dices, ah, pero tú estabas corriendo en bajada, o con el viento a favor, o con una serie de metodologías que finalmente me, absolutamente me invalidan para efecto de lo que es real y de lo que no es. Lo importante de las campañas es que están poniendo visibles, medibles y objetivizables frente al escenario global, frente a la gente global, lo que es de lo que no es y aquello que sí es lo está haciendo útil para que el mundo como un todo lo tome en consideración y empuje en esa dirección. Por lo tanto, quiero dejarlos con la claridad de que esta trayectoria es inevitable, esta trayectoria ya está ocurriendo a una escala que nos resulta tremendamente sorprendente y las campañas ofrecen a los actores no gubernamentales el ser parte de ese vistosismo, no solo a nivel local, sino que también a nivel global. Muchas gracias. 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 Gracias.